La actriz ha sido pareja del que fuera protagonista de La Reina del Sur, desde que ambos participaron en la telenovela, Lo Imperdonable. Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez foto, Ángel Delgado. Agencia Reforma Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez aparentemente siguen juntos a pesar de que existen rumores de que hay problemas entre la pareja y supuestamente se habían separado. Lo cierto es que ambos siguen aliados y hasta trabajan juntos para demandar a una persona que los acosa en redes sociales, algo que los dos recientemente anunciaron. La actriz mexicana dio paso a rumores de que estaría a punto de casarse con quien fuera actor de la primera temporada de La Reina del Sur, ya que publicó una foto en Instagram en donde aparece vestida de novia. Contreras compartió la imagen luciendo regia y como una princesa completamente de blanco. Lo que muchos no percibieron fue el pie de foto en donde apunta que se trata de una secuencia en la serie Dignastie, que actualmente filma en Atlanta, Georgia. Dicía el vestido, pero ¿qué pasa en la Carrington Manor en el próximo episodio? Escribió. Ana Brenda da vida al personaje de Cristal Flores y entró en esta segunda temporada después de un cambio de elenco. Los fans de La Famosa le llovieron con mensajes alentadores. La novia más hermosa y más talentosa, escribió un fan. Tú siempre estás hermosa. Te amo mucho, otro fan le escribió. Es la dama más hermosa que he visto y que quisiera conocer un día en persona. También se pudo leer entre los comentarios. ¡Suscríbete al canal!